Yo venía a traer la de ella del trabajo, entro a la casa de mi cuñado buscando un celular, un celular que me había quedado ahí, entro, el nene estaba durmiendo en el asiento de atrás, entonces para no, como siempre te demorabas un poco, no lo iba a dejar durmiendo en el asiento de atrás. Me bajo con el nene de brazos, entro a la casa, charlo dos minutos, agarro el celular, salgo, totalmente relajado, porque encima era un sábado de reunión familiar, o sea, por eso había dejado la baliza prendida del auto, porque eran dos minutos que entraba y salí, cuando salgo, que voy a dejar el nene otra vez sentado en el asiento de atrás, para hacer una cuadra, para llegar hasta atrás, frenada, me clavan los frenos, cuando levanto la vista tenía los tres encima apuntándome. ¿Qué te decían? Lo primero, o sea, se escuchó el grito de la plata, o sea, porque también estaba el auto, o sea, porque yo también pensé que se llamaba el auto. La plata, la plata, y tirate al piso, tirate al piso y no te muevas, tirate al piso, entonces ahí, como se ve en el video, que yo me siento en el piso, agarrado del bebé, me siento en el piso, levanto las manos y bueno, ahí me... Gracias a Dios, fue algo rápido. Fue algo rápido de que billetera con plata, documentos y celular. El celular mío y otro celular más que yo había llevado a arreglar, que era de mi papá. Y, digamos, estos hombres estaban todos armados, ¿qué pudiste ver del operativo que montaron, digamos? Yo levanto la vista y arma por todo lado. Tres armas apuntándome. Y estaban en cara de cubierta. De grueso calibre, no sé decirte, porque no tengo idea, pero tres armas de grueso calibre apuntándome a mí, a mi hijo. Eso es lo que veo, es la imagen que veo cuando levanto la cabeza. Nada, horrible, horrible, y vos querés que se termine ya ese momento, que se termine. O sea, querés dejar todo, no te pones a pensar ni en el documento ni nada, querés que se termine ya ese momento. Nada, eso fue lo pasado. Mi cuñado que sale a despedirme, cuando, o sea, lo apuntan y dicen, metete para adentro. Que también vos tenés el miedo, porque tenés el miedo de que alguno quiera hacer algo y se arme, pasa un desastre. Como ya pasó hace tres años con Brian. Que eso es lo que se te pasa constantemente por la cabeza. O sea, puede haber una... Te pueden matar a vos, a tu hijo, te pueden matar a lo que sea. El que pase de una bala perdida, a lo que sea. Entonces, vos querés que ese momento se pase lo más rápido posible. Mira, cuando yo vengo a la casa de mi hermana, yo estaba trabajando, lo veo a él y lo primero... Yo sin saber con exactitud lo que había pasado. Lo primero que me dijo fue, ladrón, ladrón, papá, papá, plata, ladrón. No sé, tiene tres años y ya sabía lo que había pasado en ese momento. O sea, que cuenta se dio de que algo malo estaba pasando. Y más después de ver el video, ¿no? Porque yo en ese momento no había visto el video. Cuando veo el video digo, ah, te querés morir. Te querés morir. Te querés morir y decir... Y encima tenés que agradecer que no le hayan hecho nada. Encima tenemos que agradecer que fueron buenos y no gatillaron para matarlo. Encima. Eso es lo peor. Que nos estamos acostumbrando a eso. Agradecer que no les pase nada. Igual, normal. Normal, pero con miedo. Sí, seguro, con miedo. El lugar está lleno de policía. El lugar está lleno de policía y fue lo que pasó en Montbray. Hace tres años, más o menos, después. La policía está acá pintada. El comisario, no sé, se cree que está todo bien porque pone 300 policías en el barrio. Pero la verdad que no. Ellos mismos están corriendo riesgo. Y ellos saben. La policía sabe quiénes son. Los que mataron a Brian, hoy están pasando, se ríen. Parece que se cargan a la gente. Y la verdad que no se hace nada. No se hace nada. Cambiaron el comisario, pusieron policía nueva, sacaron de otro barrio policía para traerlo acá. Pero la verdad que nada. Nada. Y la inseguridad sigue estando. Y la verdad que no se hace nada. ¡Chau!